El pasado domingo 25 de enero se llevó a cabo la segunda edición de la recreativa de esta comunidad de Pérez Celedón, que estuvo llena de mucha emoción. Los participantes recorrieron diferentes sectores del cantón hasta llegar a su destino en Pueblo Nuevo de Rivas. En total, los competidores recorrieron 18 kilómetros y medio, mientras que los recreativos 16 kilómetros. Tras la experiencia obtenida el año pasado, los organizadores se animaron de nuevo a organizar la competencia, la cual también pretende volverse una tradición. Sí, claro, la verdad, el año pasado nos tomamos el riesgo, por decirlo así, ¿verdad? La verdad, una muy buena respuesta de los ciclistas aquí de Pérez Celedón. También contamos con una asistencia de 130 bicicletas la vez anterior. Entonces quisimos pasar un bonito domingo otra vez, ahí en familia, una gira recreativa, una gira competitiva y apoyando la comunidad, ¿verdad? Que es lo más importante. Todos los recursos recaudados en esta actividad serán a beneficio de la Asociación de Desarrollo del Lugar, la escuela y la iglesia. Ahorita lo que hay son fiestas, las fiestas patronales o cívicas, como quieran llamarlo, va para lo que es la asociación de desarrollo, va para lo que es la iglesia y va para lo que es la escuela también, ¿verdad? Entonces ahí va generado para las tres. En total se estima que participaron unos 150 ciclistas de todo el cantón de Pérez Celedón y hasta unos visitantes de Osa.